Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techrefs en esta ocasión otro vídeo más para el Redmi Note 10 Pro y es que como pueden ver en el título en esta ocasión traemos esta custom ROM conocida como Edit OS como pueden ver aquí está y bueno es una custom ROM para el Redmi Note 10 Pro basada en una versión de MIUI 13 de Xiaomi EU ¿Por qué de MIUI 13? Pues bueno más que nada porque se supone que esto nos va a dar un menor consumo en cuanto a la memoria RAM en cuanto a todo esto como pueden ver por ejemplo ahí tengo 5.5 GB libres de RAM y bueno se supone que esto nos va a ayudar al rendimiento se consideraría como una ROM Gaming para este teléfono por decirlo así pero ojo tienen que tener muy en cuenta que aunque sea una ROM Gaming o que tenga habilitadas cosas de ROM Gaming seguimos teniendo un Snapdragon 732G por lo cual pues no va a ser milagrosamente para que el teléfono funcione como como si fuera por ejemplo un Xiaomi 11T Pro o un Xiaomi 13 o un teléfono con un Snapdragon de la generación 8 tengan eso mucho en cuenta porque seguimos teniendo un teléfono que bueno no goza de tanta potencia pero si se va a comportar bastante mejor que lo que es la ROM original pero además de eso tiene muchas otras ventajas la primera como pueden ver es que tenemos el Safety Net completamente pasado por lo cual si nosotros nos vamos a Play Store y buscamos Netflix lo podemos instalar prácticamente desde aquí sin ningún problema además de eso si se siente más fluida que la ROM original de Xiaomi pues bueno que la ROM Stock por decirlo así está bastante bien y es una ROM completamente multidiomas además de eso nos tiene como ventaja el almacenamiento ilimitado de Google Fotos para crear copias de seguridad sin ningún tipo de cargo eso está muy bien aparte de eso en la cámara pues nos trae un port de la cámara Leica con la cual pues como pueden ver tenemos opciones de lo que viene siendo pues la opción de la cámara Leica aunque claro como les digo pues bueno esto es prácticamente la cámara original de MIUI así que no hay tanta diferencia pero si nos trae algunas cosas buenas como estas que les estoy mencionando aparte de eso trae un de bloat completo casi no trae aplicaciones de sistema que no podamos borrar y trae algunas de terceros como esta que Yandex y Kawai Opera pero esas las podemos borrar sin ningún problema como pueden ver ahí podemos darle desinstalar y como pueden notar pues nos trae las super carpetas nos trae también los super iconos o sea nos trae muchas funciones de MIUI 14 y también nos trae las aplicaciones actualizadas a su última versión de HyperOS aparte de eso internamente nos trae la opción para tomar capturas de pantalla en aplicaciones donde no nos lo permite como aplicaciones de banco lo cual está muy bien y bueno trae un kernel modificado por default y este es el resultado que nos da una prueba de Antutu como pueden ver esta es la puntuación que nos da 363,322 con estas puntuaciones y con estas temperaturas solo para que lo tengan como referencia algo más que tiene es que tiene modificada tanto la app de seguridad como la pues la pantalla de inicio las ajustes de la pantalla de inicio como pueden ver trae varias opciones incluyendo el horizontal de iOS como pueden ver el estilo iOS y aparte de eso todos estos ajustes que están viendo aquí para que tengamos más personalización en la pantalla de inicio pero bueno la parte más importante es que se supone que nos trae desbloqueados FPS en varios de los juegos y bueno como pueden ver por ejemplo en PUBG Mobile nos deja agregar hasta 90 FPS los cuales vamos ahorita a probar y bueno como podrán notar por alguna razón solamente llega a 60 FPS pero una cosa que si pueden ver y que probablemente si les va a servir es esto como pueden ver la temperatura dice menos 31 grados y bueno ustedes dirán esa madre está bugueada bro que pedo pues no lo que pasa es que trae un thermal modificado en el sistema o sea trae un ajuste en el sistema en el que hace creer al sistema que está a menos 31 grados esto para que nos serviría pues en su mayor parte nos serviría para que el teléfono pueda mantener estables los FPS podríamos decir que es como esos módulos que hacen que el teléfono crea que sigue estando frío para que no baje el rendimiento y como pueden ver de parte si funciona porque los 60 FPS al menos son bastante estables entonces pues vamos a poder tener digámoslo así una jugabilidad pues prácticamente estable en al menos en PugMobile vamos a ver ahorita en los demás juegos eso sí 100% obligatorio el cooler porque pues bueno luego se puede encargar el teléfono otra cosa que se me olvidaba que tiene y que les puede servir es irse aquí a los ajustes se van a aplicaciones se van a administrar aplicaciones le dan aquí en los tres puntos le dan mostrar todas las aplicaciones si buscan Joy Ouse y como pueden ver esta aplicación de Joy Ouse la pueden habilitar o deshabilitar al deshabilitarla esto les va a servir para que el sistema no les limite el rendimiento en algunos juegos entonces si quieren jugar y tener el máximo rendimiento y la mejor experiencia pues desactiven Joy Ouse antes de empezar el juego pero recuerden siempre el cooler y bueno en Code Mobile como podemos ver nos desbloquea hasta 120 FPS en multijugador y 90 en Battle Royale y bueno como podemos ver más de lo mismo aunque dice que nos desbloquea los 120 pues creo que el teléfono no puede o no es lo suficientemente capaz para llegar hasta 90 o 120 FPS pero eso sí pues los 60 la verdad es que van bastante decentes entonces creo yo que aunque o sea no es motivo para decepcionarnos el hecho de que no llegue a los 120 recuerden que es un teléfono con un procesador que no es tan potente y aún así hace que lo podamos disfrutar a 60 FPS que es 100% jugable y es para mí una de las mejores configuraciones y bueno el último que quería probar era Fortnite pero vean literal no he encontrado hasta ahora ni módulo ni ROM que logre meterme más de 30 FPS aquí en todo se queda a 30 nunca a 60 no he encontrado forma la verdad entonces si saben ustedes de algún módulo que pueda servirnos creo que a la comunidad le serviría mucho para llegar aunque sea a 60 FPS pero bueno amigos de momento estas serían las pruebas como pueden ver si bien no pudimos llegar hasta 120 FPS en Code Mobile o a 60 o lo que sea por lo menos podemos disfrutar unos 60 estables y bueno creo que tiene muchas ventajas la ROM que le hacen valer la pena creo yo pero bueno amigos ahora vamos a pasar con el manual de la instalación porque también es muy fácil y creo que de todas maneras vale mucho la pena probar esta ROM vamos para allá y bueno amigos como les digo la instalación super sencilla simplemente se van a ir a la configuración de su Redmi Note 10 Pro y van a quitar todos los desbloqueos de huella y de seguridad que tengan lo siguiente es a ver si tienen el bot loader abierto para esto van a reiniciar su Redmi Note 10 Pro y al encender como pueden ver debe salir este candadito abierto debajo de la cámara frontal si ese candado abierto no le sale quiere decir que su Redmi Note 10 Pro no tiene el bot loader abierto eso se solucionaría muy fácil yéndose a este tutorial donde les enseño a desbloquear el bot loader de cualquier Xiaomi de manera bastante fácil entonces abren el bot loader lo siguiente sería pues descargar lo que viene siendo la ROM que aquí está el link simplemente le dan donde dice Generate Download Link y ahí va a estar y se lo descarga luego se van a descargar lo que se llama Recovery Suite Tech Reps que bueno es el Recovery prácticamente el Orange Fog lo van a necesitar y esas las van a pasar en una carpeta obviamente esta versión que yo tengo aquí que les voy a mostrar solo para que vean el tutorial de instalación es una versión más antigua esta que está acá es más nueva pero bueno el proceso es el mismo y una vez que ya tengan ahí van a descargarse el archivo adb.rar lo descargan y lo pasan aquí a la raíz de su disco local C como pueden ver yo ya lo pasé le dan clic derecho y le dan extraer aquí y les va a extraer la carpeta adb la abren y dentro va a estar ya con estos archivos aquí le van a dar como para escribir y escriben cmd y le dan enter y les va a abrir esta ventana de comandos donde van a flashear los comandos pero para flashearlos primero van a apagar su Redmi Note 10 Pro y van a encenderlo con el botón de volumen abajo el botón de encendido y lo van a conectar por USB a su computadora por un USB original y van a ejecutar el comando fastboard espacio flash espacio recovery espacio y van a agarrar el recovery que tienen aquí en la carpeta y lo arrastran ahí y se les va a poner le dan enter y se va a empezar a flashear el orange fox recovery una vez hecho esto usan el comando fastboard espacio reboot espacio recovery y al dar en enter el teléfono se les va a reiniciar en recovery como pueden ver ahí va a arrancar el orange fox lo siguiente que harían aquí ya con el orange fox sería darle en las tres rayitas y donde dice mo y su computadora se los va a reconocer se van a ir ahí abren el internal storage y ahí afuera de todas las carpetas van a pasar la ROM ahí la vamos a pasar ojo esto les va a ahorrar todo el almacenamiento de su teléfono por lo cual tienen que respaldar si no han respaldado ahorita en este momento todavía lo pueden hacer y bueno como pueden ver aquí ya se va a haber pasado la ROM una vez que ya se pase acá desbloquean el teléfono le dan en atrás le dan en el botecito de basura seleccionan da el vigarrete caché caché metadata y data y le dan swipe to wipe se va a hacer un wipe le dan en atrás le dan en la carpeta y aquí hasta abajo va a estar la ROM la seleccionan y le dan swipe to install ahí van a esperar a que se flashe la ROM se va a flashear muy rápido ya después va a decir successful ya va a estar ahí solo le dan en atrás le dan en el botecito de basura le dan en format data y escriben yes y le dan a la palomita se va a hacer un format data y le dan en reboot system el teléfono se va a reiniciar y aquí ya va a arrancar pero mucho ojo va a durar un buen de tiempo no sé por qué dura muchos minutos en arrancar entonces esperen pacientemente y bueno como pueden ver pasados un buen de minutos ya va a arrancar la ROM recuerden tienen que ser muy pacientes y bueno ya aquí sería simplemente de que configuren todo a su gusto y pues bueno aquí ya estaría la custom ROM como les digo pues les recomiendo borrar todos estos aplicaciones que no sé por qué las trae son como aplicaciones pero todas se pueden borrar o sea el bloodware son las aplicaciones de sistema que no se pueden borrar este bloodware pues este si se pueden todos entonces simplemente ya lo borran y ya estaría lista la ROM para utilizarla y disfrutarla y bueno aunque vimos que en algunas aplicaciones bueno en algunos juegos como en Pug Mobile y Code Mobile no llegó a 90 o 120 FPS si dominaba perfectamente los 60 entonces eso está muy bien porque la ROM nativa y la ROM stock no lo dejan y no lo hacen entonces con esta van a poder disfrutar de eso y bueno más que nada espero que les haya gustado que les haya servido el video que se la hayan pasado bien no olviden suscribirse dejarme sus likes comentarios cualquier cosa por aquí abajo y nos vemos en la próxima un saludo y hasta pronto amigos tanpaized t Gracias.